Música ¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Zete y vengo con noticias muy importantes, más que nada, bueno, más que con noticias, bueno, pues para explicaros qué es todo aquello que está sonando un poco acerca de los imperios mortales para Total War Warhammer 2. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a los imperios mortales? Pues bien, es una campaña que va a hacer aparición próximamente dentro de lo que va a ser Total War Warhammer 2 que nos permitirá jugar en un mapa totalmente completo que incluirá Nagaroth, Lustria, Ulzuan, las Tierras del Sur y también el Viejo Mundo, así incorporando lo que es el Viejo Mundo junto con el Nuevo Mundo y haciendo un mapa muchísimo más grande. Pero no es tan fácil como solo sencillamente pegarlo o al menos eso es lo que nos están explicando y va a incorporar toda una serie nueva, digamos, de facetas o puntos de vista. Va a haber unos cuantos cambios. Entonces, aparentemente las mecánicas de campaña que vemos en Total War Warhammer 2 es algo que vamos a ver dentro de ese asunto de los imperios mortales, debo de suponer, quitando el tema del vórtice. Ya veremos. Pero igualmente, lo importante, quizás lo más importante de todo lo que tenéis que saber acerca de esta campaña de los imperios mortales para Total War Warhammer 2 es que sí, efectivamente, unificará todo el contenido entre lo que había de Total War Warhammer y Total War Warhammer 2, permitiéndonos jugar con una facción u otra por el dominio mundial del universo conocido de Warhammer. También, de hecho, nos apuntan que se está haciendo todo este mapa, toda esta campaña, pensando en Total War Warhammer 3. Así que puede que, a diferencia de otros mapas, cuando salga Total War Warhammer 3, sí que vayan a expandir, pero este mismo y no ningún otro, porque este es totalmente nuevo. Como tal, está reworkado, está hecho desde cero. Un dato interesante también que han llegado a comentar en ciertos blogs de desarrollo y demás es que no quieren forzar al jugador a jugar contra su misma facción. Quieren realmente que el jugador disfrute de explorar diversas, bueno, pues culturas o situaciones. Entonces que, básicamente, lo que va a ocurrir, o eso parece, es que cada provincia, cada antigua subfacción de Total War Warhammer, de las diferentes facciones que ya teníamos en los dos juegos, tendrán un menor peso territorial. Entonces, sería más fácil alcanzar la confederación, por lo menos, por medio de la conquista. Me gustaría saber también si existirá alguna opción para que incluso las facciones se unan más rápido y empiecen antes a batallar con otras razas como tal. Es posible con ello que alguna facción desaparezca, quizás por no ser lo suficientemente importante como para, a esta escala, tener su propia representación. Pero venga, demos el dato. Va a haber más de 110 facciones. Entonces, creo que nadie está por poder quejarse. La imagen, entonces, que nos comparten en la página, en la web oficial de Total War, quizás sea de lo que es una campaña medianamente avanzada. Otro dato también importante, o al menos eso nos comentaban en otro blog de desarrollo, es que no tendremos a Norska desde el comienzo. Quizás, al menos eso parece que plantean también, porque no tenían pensada la facción desde el comienzo del desarrollo de esta misma campaña. Sin embargo, comentan que la meterán más adelante. Así que también podremos jugar con Norska, para la gente que tenga, pues obviamente, ese DLC, en esta misma campaña. Y todo esto también, en teoría, será contenido totalmente gratuito para Total War Warhammer 2, para las gentes que tengáis Total War Warhammer 2. Y será, de hecho, lo primerito que veamos como DLC gratuito en el juego. Junto con también, posteriormente, un nuevo Lord Legendario de los Skavens, un experimento, ponen, yo creo que será una nueva unidad de los Skavens, probablemente, ya veremos. Luego también, Lord Legendario de los Altos Elfos y un Lord Legendario de los Hombres Lagarto. Realmente, tampoco nos indican que vaya a ser de una facción o de otra, pero se puede ver por la imagen que tiene, digamos, cada elemento de esa imagen de fondo. O sea, vamos, que en la segunda imagen, dentro de esta imagen, podemos ver que tenemos, pues, una ciudad de los Skavens. Entonces, eso de nuevo Lord Legendario está claro, que es un nuevo Lord, un nuevo personaje de los Skavens. Así que entiendo y yo me adhiero a lo que es la queja de, oye, ¿por qué no estamos viendo las facciones anteriores si habíamos comprado ya el Total War Warhammer anterior? Si tenemos el juego anterior y el nuevo juego, deberíamos de poder ver todas las facciones juntas, tanto en batallas customizadas, multijugador, como en campaña. Pues bien, de momento, esto lo que nos deja claro es que la campaña se está desarrollando ahora mismo, están currando en ella. Y luego ya lo que habría que ver es si realmente acaban unificando lo que es el multijugador para toda la gente que tenía, pues, los anteriores DLCs y facciones y todo. Y entonces, bueno, pues, permita que se activen las facciones del juego anterior en el juego nuevo, que sería la verdadera gracia. Luego, por supuesto, muchos de vosotros os preguntaréis ¿para cuándo saldrá esto? Realmente no se tiene fecha a día de hoy mientras hablamos, pero en uno de los blogs de desarrollo comentaban que era cosa de semanas, así que parece que lo tendremos dentro de un futuro bastante próximo. Así que con esto espero que sepáis todo acerca de los imperios mortales, todo por lo menos lo más relevante, datos que hubiera, y básicamente que supierais a partir de ahora, pues, qué esperar de este nuevo juego. Como siempre, os dejo también linkazo en la descripción para que os pilléis el Total War Warhammer y el Total War Warhammer 2 al mejor precio allá en Instant Gaming. Y sin más, ha sido un placer, lo dicho, venir con esta información. Creía que era importante compartirosla bien en formato vídeo. Así que nada, metedle un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, qué facción os gustaría jugar en este mapa tan grande. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!